Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos las adivinanzas. Las adivinanzas son un acertijo en el que se describe una cosa, utilizando palabras que riman o haciendo uso del juego de palabras. También se hace una pregunta ingeniosa, se pretende que la persona que la escuche piense en una posible respuesta para ella. Dijimos que la adivinanza tiene rimas, entonces veamos qué es la rima. La rima es cuando dos palabras terminan igual, es decir, terminan con la misma sílaba. Veamos un ejemplo. Tenemos estas dos palabras, masa y casa. Lo primero que haremos será separarlas en sílabas. Ma-sa, ca-sa. Ahora, observa la sílaba en la que terminan. Ya viste, las dos palabras terminan en sa. Como las dos palabras terminan en sa, entonces estas palabras riman, porque terminan igual. Ahora, veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra camello. ¿Cuál de las siguientes palabras crees que rime con camello? Espejo, ardilla o anillo. Recuerda que debes separar en sílabas y observar si terminan igual. Ca-me-yo. Camello termina en yo. Ahora busquemos la palabra que rima con camello. Comencemos con espejo. Dijimos que tenemos que separarla en sílabas. Es-pe-jo. Espejo termina en jo. Por lo tanto, no rima con camello. Ahora, veamos si ardilla rima con camello. Separemosla en sílabas. Ar-di-ya. Ar-di-ya termina en ya. Por lo tanto, tampoco rima con camello. ¿Será que anillo rime con camello? Separemosla en sílabas. A-ni-yo. Anillo sí termina en yo. Por lo tanto, sí rima con camello. Ahora, veamos un ejemplo de adivinanza con rima. Orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito. ¿Quién soy? ¡El conejo! ¿Sí viste la rima? Para buscar la rima, debes ver las últimas palabras para ver cuáles terminan igual. Y las últimas palabras son largas, cortito, salto, ligerito. ¿Cuáles palabras riman? ¡Bien! ¡Cortito y ligerito! ¡Bien! Dijimos que la adivinanza puede tener juego de palabras. ¿Sabes qué es el juego de palabras? Es cuando se utilizan o escriben palabras o letras que juntas o separadas tienen otro significado. Consiste en cambiar el significado de las palabras agrupando de forma distinta sus sílabas. ¿Qué es el juego de palabras? ¿Qué es el juego de palabras? Conjuntando las palabras o sílabas. ¿Qué es el juego de palabras? A esto también se le llama calambur. Calambur. Ahora, observa esta adivinanza con calambur. ¿Qué es el juego de palabras? Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Quién soy? La tela. Si viste, la adivinanza te dio la respuesta. Tela. Tela. Digo. Tela. Repito. ¿Listo para otra adivinanza? Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Quién es? Muy bien. La pera. La pera. ¿Si viste la respuesta a la adivinanza? Ahí estaba. Si separas la palabra espera, entonces dice espera. Pero esta adivinanza no solo tiene juego de palabras, también tiene rima. Fuera rima con espera. Aquí hay otras adivinanzas. No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. ¿Quién es? ¿Listo para buscar su respuesta? Porque estas te tocan a ti resolverlas. Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena. Y por no oír nunca vacía, siempre dicen que va llena. ¿Quién es? Oro parece, plata no es. Quien no lo adivine, listo no es. ¿Quién es? No olvides que cuando escribas una adivinanza, puedes poner rimas o algún calambur. Y que debes poner pistas para que las personas puedan adivinar de qué objeto o animal hablas. Además de siempre terminar tu adivinanza preguntando ¿Quién es? O ¿Quién soy? Esperemos te haya servido este video. Gracias. 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 Gracias.